Bueno, como todos sabrán, estamos en la instalación de los automóviles de Micho Sunchales. Es casi una obligación contar que estamos festejando los 75 años de la institución. Este fin de semana, este mundo es un gran evento, la gente de Atlético de Rafaela hizo una vuelta con las Baquet, más de 40 Baquet, y pasaron por Sunchales a conocer el club. Y un detalle que le dio un color distinto es que nos entregaron un trofeo del año 1969 que habían recuperado en Rafaela, y bueno, un poco para un tributo a la institución en sus 75 años nos entregaron esta réplica, no réplica, es una original del trofeo, que la verdad que les quiero agradecer tanto a Gustavo como a Silvio, que tuvieron ese gran gesto. Hoy el motivo de esta conferencia es promocionar la carrera de turismo carretera en Rafaela, que se hace habitualmente dos veces por año, la verdad que para la zona es el evento del año, y queremos que toda la gente pueda participar, por eso se les van a explicar un poco quién serán los invitados, cómo se va a desarrollar la carrera, esto estamos hablando de la próxima semana, viernes, sábado y domingo, en el Autódromo, la Catedral Automóvil Argentina. Y los lazos que tenemos justamente con el Automóvil Michel Club, con Atlético de Rafaela, van mucho más allá de la parte del auto, de lo deportivo, de las competencias, sino hemos logrado a través de estos años una relación donde queremos hacer sinergia entre ambos clubes, para ayudarnos y para poder agarrar y volver a poner en lo alto lo que es, sobre todo en Sunchale, no en Rafaela, el automovilismo, que es una categoría que no es que está perdiendo adeptos, pero sí falta un poco de promoción. Así que les agradezco, quiero que le expliquen a la gente, esto se va a reproducir en todos los canales y los medios que tenemos en Sunchales, y están todos los referentes de los medios. Así que muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero agradecerle, como dijo Osiris, la presencia de todos ustedes. No es casualidad que estemos aquí, como bien lo adelantaste, en los últimos años desde Atlético hemos tomado una política de relacionarnos mucho más profundamente con instituciones y con localidades vecinas. Rafaela y Sunchales conforman una zona que no vamos a descubrir hoy, la relación, la riqueza que hay en esta zona. Yo soy Aldao, otra populosa localidad, así que la línea Rafaela Sunchales-Aldao, vamos. De chiquito, Mamel Millet, no sé con quién lo hablaba antes, venía a ver los nocturnos que se hacían en el verano acá en Millet, así que tengo muchos recuerdos. Y cuando hablamos con Osiris, cuando hablamos con Enzo, que le pedimos venir a hacer esta conferencia, inmediatamente nos dieron el sí y lo organizaron, y en pocos días creo, ¿no? Ensamblamos eso con la pasada de la baqueta, el fin de semana, con la traída de este trofeo, como decía Osiris, lo encontramos en una casa de antigüedades, lo compramos, lo restauramos, pusimos un poco de brazo y trajimos, porque nos parecía un gesto muy lindo recuperar un trofeo del año 69 del Automóvil Misa Club. El objetivo principal, sin duda, es la presentación de la carrera de este fin de semana, que venga por segunda vez en el año el TC a la región, es primero un reconocimiento a la región por parte del ACTC, y segundo para nosotros es un orgullo. Todos ustedes saben lo que es el TC. Coincide el año del aniversario 75 del Misa Club con los 75 años de la primera carrera de TC en Rafaela, que cumple este año, y la ganó ni más ni menos que Juan Galvez. Mañana vamos a ACTC a hacer la conferencia, esta misma conferencia en ACTC, y la vamos a hacer enfrente de la réplica del auto que ganó hace 75 años, en la primera carrera del óvalo, todavía de tierra de Atlético de Rafael. La avenida esté en esta segunda instancia, en esta segunda fecha del TC de Rafaela, tratamos de darle algunos otros aditamentos, y creemos que se lo estamos dando. En esta ocasión, y emparentando dos pasiones gigantescas de Argentina, vamos a hacer un homenaje a los campeones del mundo de Qatar 2022. Vamos a contar con la presencia, salvo algún imponderable de último momento, del señor presidente de AFA, del señor Tapia. Lamentablemente no puede venir ningún jugador, porque están todos en competencia, el único que compite localmente es el arquero Armani, pero también está en competencia. Y queremos, como decíamos antes, unir estas dos pasiones, el turismo carretera y el fútbol. Yo creo que no hay dos pasiones tan populares en la Argentina. Tenemos Boca River y Anexos y Atlético, y tenemos Fori Chevrolet y Anexos también. Pero, sin duda, tenemos una pasión tremenda en estas dos actividades. Bueno, en esta fecha nosotros queremos unir estas dos pasiones, homenajeando a los campeones del mundo y trayendo la Copa del Mundo. A Rafael, lo van a galanar nuestro autódromo. Nosotros nos imaginamos la alargada del turismo carretera en esa grilla, con la Copa del Mundo delante y la imagen de todos los autos del turismo carretera detrás. Creo que es una imagen así impensada y que no la vamos a ver. Ojalá la veamos entre cuatro años de nuevo y la veamos muy seguido, pero no sé si tendremos esa suerte. Ya están, desde hace un tiempo, las entradas a disposición de los espectadores. La verdad que viene muy bien la venta. Siempre una segunda fecha es un desafío para ver cuántos espectadores van a venir. Pero bueno, el autódromo va a estar, como siempre, rebosante. A pesar que el momento es un poco complicado, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno. Quiero, bueno, sobre todo sacar dudas, que preguntan. Bueno, pero quiero volver al inicio. Yo quiero agradecer, más allá del Mille Club, nosotros de Atlético tenemos un gran agradecimiento a instituciones de Sunchales. Acá está representado por Enzo y por Osiris Ancor, y hay otras empresas, BHI, que nos apoyan mucho. Y eso demuestra que la actividad de una institución como la nuestra, que es de Rafaela, excede la ciudad de Rafaela. Eso demuestra que tenemos que ir más allá. Eso demuestra que con planes conjuntos, que trabajando en forma conjunta con las instituciones y con las empresas, no solo de una ciudad, sino de la región, se pueden lograr muchas más cosas que si uno solo se encierra en su ciudad o en su ámbito. Vuelvo a lo mismo. Rafaela y Sunchales es una tremenda región, una tremenda región, con un empuje institucional, empresarial tremenda. Y creo que el camino es este que ya hace unos años iniciamos, de trabajar juntos, de fomentar cosas juntas. Cuando nos juntamos con Enzo y con Osiris no nos da la cabeza las cosas que imaginamos. A veces fue más rápido la imaginación, pero bueno, de poco vamos haciendo alguna de esas cosas. Ese creemos que es el camino que nos va a empujar a las ciudades y a las instituciones de estas dos ciudades que trascienden por lejos la región. Gustavo, un par de palabras tuyas sobre cómo está el autódromo, sobre lo que se está haciendo y después vamos a ver. Bueno, buenos días a todos. Como dijo Silvio, agradecer a Enzo y a toda la gente del Club Mille Sunchales. Cuando vinimos al evento hace unos días que hicieron de los 75 años del club, le tiramos la propuesta de pasar con las vaqués en la vuelta que hicimos el sábado. Por supuesto, dijeron las puertas abiertas para lo que precisen. Y bueno, cuando Marcelo le habló también para hacer la conferencia, también me dijeron para lo que precise el club está. Así que agradecido por todo. Encontramos el trofeo, el trofeo lo menos que podíamos hacerlo, que queda acá en la institución. Así que el sábado se lo entregamos en manos propias. El presidente que hoy no está presente, pero bueno. Y el autódromo está casi en óptimas condiciones. Nos faltan unos pequeños detalles. Porque está imprevisto la lluvia, pero está para que el jueves ya estén las puertas abiertas para los equipos. Y el viernes al mediodía para que ingrese el público. Hicimos unas modificaciones en el tendido eléctrico, que la última carrera tuvo un problemita, así que también está nuevo. Compramos un par de baterías de baño para el público. También va a estar ubicado en lugares específicos del autódromo. Y bueno, y todas las carreras implementamos alguna obra. Este año se hizo la obra tan deseada del túnel, que se terminó la sexta etapa y se culminó. Y esa obra del túnel va a ser para el nuevo ingreso a boxes a futuro. Así que siempre pensando en el autódromo y en la gente. Esperemos que sea un buen fin de semana, como dijo Silvio. ¿Cómo se va a desarrollar, digamos? Bueno, como decía antes, ahora el mediodía me voy a Buenos Aires por la conferencia y también para terminar de cerrar todo esto, pero hay un doble esquema. Primero la Copa del Mundo va a estar expuesta, entendemos que viernes y sábado, abierto al público, en el Lucio Casarín, en el Salón de Atlético. Y el domingo va a haber un homenaje a AFA y a los campeones, en el autódromo ya, donde vamos a entregar unos presentes que también hemos tenido colaboración de sensuales muy lindos. Y me estaba olvidando de algo, más allá de AFA, también va a estar presente este fin de semana en el autódromo el señor Juncos, el propietario del equipo de Indy donde corre Canapino. Nos quedó un pendiente que es traer el auto de Canapino, pero varios centenares de miles de razones no lo hicieron posible. Pero sí que venga Juncos y también lo queremos homenajear, haber visto durante todo el año en Indy, pero haber visto en la carrera de Indianápolis un auto con los colores, no sé si lo recuerdan, con los colores de Argentina, con colores de AFA, con las tres estrellas, con una frase de muchachos de la canción en el auto. Bueno, traer al dueño del equipo nos pareció interesante, nos dijo que sí, inmediatamente lo invitamos. Junco, antes de irse a Estados Unidos, allá con una crisis, una de las tantas crisis, la del 2001, era piloto de categorías zonales en Buenos Aires, y bueno, no conoce el autódromo y nos dice, voy a cumplir un viejo sueño, como el de todo carrerista y el de todo fanático del automovilismo, como es conocer el autódromo, señor Rafael. Así que ahí hay otro adictamento que antes me había olvidado. ¿Había sido bueno que vengan a los autódromos? Muy bueno, porque solo el hecho que dé una vuelta, con eso bate todos los récords, creo, de velocidad mundial, creo que si da una vuelta... ¿Recordar a la presión de Indy? Yo no me acuerdo, porque era demasiado pequeño, pero bueno, hace más de 50 años una epopeya para la región de esa época. Bueno, ese récord está aún hoy vigente. Con cualquier Indy dando una vuelta ni a fondo en el autódromo se batería ese récord. Poco caro traerlo y con el dólar a mil ni les digo. Hay inquietud de gente de zonchales, que lógicamente no accedió a la compra anticipada con el precio bonificado de las entradas. Aún así, durante esta semana, ¿se puede adquirir de modo anticipado? Eso indirectamente, así que no hay puesto en zonchales porque no hicimos puesto físico en otras ciudades, porque fuimos a la variante web, diríamos. O sea, cualquiera entra a la página de Atlético de Rafaela o de Ticket Manía y las puede adquirir anticipadamente la entrada. Y eso, perdón, facilita el acceso también porque va a tener un acceso separado donde si la llevan impresa a la entrada, si no con el teléfono, el ingreso es mucho más ágil. El ingreso al predio, ¿a partir de cuándo? Viernes al mes. Gustavo va a decir con más propiedad. El ingreso para el público va a ser el viernes a las 12. Si vemos que ya los equipos ingresaron antes, por supuesto la gente la vamos a hacer ingresar antes. Y las motos la vamos a ingresar dos horas más tarde para que el que está haciendo la cola no le invada la moto del lugar que va a buscar el público que hace. Se llama de 28 días. Y hay una hermosa cola ahí esperando ahí afuera. Así que va a ser a ese horario. Eso es pedido siempre de la CTC. Primero que ingrese los equipos y después que ingrese el público. Como dijo Silvio, está la entrada a Ticket Manía. Después la entrada general está en 12.000 pesos. Tanto para caballero como para dama. Jubilado 6.000 pesos. Entrada boxe 20.000 pesos. Auto liviano 5.000. Auto pesado 10.000. Y moto 2.000 pesos. El viernes al mediodía, 24 horas abiertas las puertas. Para hacerlo público, hay una inquietud. Por ahí compartimos con los colegas aquí de la ciudad en cuanto a que no estamos acreditados como prensa en la CTC. Pero para poder asistir, sigue existiendo la necesidad de hacerse el seguro. De tener el seguro que impone la CTC. Sí, eso sí. Nosotros desde el CLU no acreditamos. Acredita directamente la CTC. En la página de ellos vas a ver para periodistas y te cobran un pequeño seguro. Lo que también queremos decirles es que el martes mañana va a haber una pequeña peña ahí en el predio. A los chicos que están esperando ahí en la cola. Es como un agradecimiento a ellos. Y el viernes tenemos el lanzamiento de la carrera en el centro, en Boulevard Santa Fe. De cual queremos también invitar al Club Mille Sunchal a ver si puede llevar el auto del Chente para exponerlo. Va a estar el auto de la Peña Rueda también. Y el que restauraron va a estar ahí presente. Y va a haber cuatro autos de TTC girando en Boulevard Santa Fe. Va a haber pilotos, va a haber autos de las categorías zonales de puestos. Lo que va a ser Mille, Karti, motos, autos antiguos, va a Kep. Y bueno, queremos comprometer un poquito a ver si puede estar el auto del Chente ahí para exponerlo también. Va a estar también el Club Atlético este año, junto con ahí lo veo a Leo que está también. Va a estar con los simuladores, con el tema de Sea Racing. El Club Atlético va a armar su equipo de Sea Racing. Así que también va a estar dentro de ese evento el evento de los simuladores también. Bueno, en la parte comercial, pero a propósito de Leo Colino, es que no veo aquí, además de esa presencia con los simuladores, habrá posibilidad de que el público pueda apreciar lo que acaban de presentar en Buenos Aires y que es un orgullo para los zonchalenses el nuevo auto, ¿no? Sí, se escapó, parece que no quiere dar detalle. Vamos a poder llevar el... Ah, bueno, buenas tardes. No, yo quería resaltar esta cuestión del sim racing. De alguna manera... Permiso, ¿no? Está bien, está bien. Paso y lo explico, me parece válido, ¿no? Permiso. Bueno, buen día. No, me parece interesante resaltar esta cuestión de la incorporación de Atlético de Rafaela en el mundo del sim racing o de las competencias automovilísticas virtuales. Yo creo que esto no es poca cosa que un club polideportivo, pero que promueve la práctica del automovilismo desde principios del siglo pasado, ahora se incorpore en una etapa, digo, temprana, formando o intentando formar en esta instancia, ¿no? Un equipo de sim racing. Ayer, justamente, entre el Club de Autos Antiguos de Rafaela y Atlético, organizaron una carrera de baquets, que las baquets significan la primera forma de automovilismo. Anduvimos por los caminos rurales del departamento castellano, ¿no? Recordemos que el término baquets significa baquetsit, es decir, asiento de balde. Los primeros entusiastas que armaban autos de carreras despojaban al vehículo de todas sus partes, lo hacían lo más liviano posible, y se sentaban en dos baldes. Y de ahí proviene el baquetsit, que se transformó en baquets. Sí, claro, sí, claro, autos de esa época, ¿no? ¿Qué quiero contar con esto, digamos? Atlético promueve la práctica, el uso de baquets en los caminos rurales, por un lado, hoy, ayer, domingo, y con seis días de diferencia, impulsa un equipo de sim racing, involucrando a la UNRAF, a empresas privadas de Rafaela, nos sumamos nosotros también, y yo creo que, y lo agradezco, ¿no? Porque esto nos da un empujón para que nosotros sigamos mejorando el diseño y la fabricación de nuestros simuladores de manejo. Es fantástico, esta unión, esta sinergia entre partes, instituciones deportivas y privadas, y entre la pasión, ¿no?, que hay en toda esta región respecto a los fierros, atraviesa todas las épocas, desde las baquets, desde que, nada, lo que nombraban recién de las 300 Indy, dos carreras de turismo carretera al año, y el sim racing. El sim racing, muchos de nosotros probablemente todavía no lo alcanzamos a entender, pero los jóvenes, los adolescentes, y aquellos veinteanieros, van a practicar de verdad esta forma de automovilismo, y va a ser muy masiva en el futuro. Ya lo es, ¿no?, pero va a tener un gran auge, y entonces que el club lo incorpore en sus filas en esta instancia, a mí me parece muy válido, y me parece que eso mismo es una gran noticia, al margen de que el fin de semana que viene va a correr el turismo carretera. Este lanzamiento del equipo de sim racing de Atlético de Rafaela, yo considero que es una gran noticia, seguramente se vayan sumando pretendientes, pilotos que quieran participar, va a haber una especie de competencia, ¿no?, donde ya hay varios pilotos invitados, seguramente aparezcan auspiciantes, seguramente aparezcan otros clubes queriendo armar su liga también, ¿por qué no el Automobile Mission Club Sonchar? Digo, es algo que se viene, y está muy bueno que esto esté sucediendo por acá, así que lo quería resaltar, y desde luego felicitar a todos sus impulsores, ¿no? En este evento del viernes, entre tantas cosas que va a haber el viernes, es la primera vez que se lanza de esta manera una carrera, como decía Gustavo, con cuatro autos de turismo que los tenemos que traer en planchadas, dan unas vueltas en Boulevard Santa Fe, los que van a competir el sábado y domingo, ¿no? Hicimos una invitación a todos aquellos que hacen su auto de competición en Rafaela y en la zona, para que vayan y los pongan, para que el que quiere mostrar su FIA 600, su 128, su moto, su cualquier auto, su mille, vaya y lo exponga, porque a lo mejor le sirve, porque por un lado vamos a tener un auto del super profesionalismo, del automovilismo argentino, que es el TC, y por otro lado estamos invitando a la otra punta de esa línea, donde a lo mejor le sirve ir y exponerlo, y a lo mejor vende una publicidad que le ayuda a comprar una cubierta para correr la próxima carrera, porque el automovilismo es todo eso, y ahora le agregamos los signos, que como decís vos, yo no lo entiendo mucho, pero me parece apasionante, pero lo que decimos es, la región tiene tantos autos de competición, tantos autos no profesionales, y que a veces la mirada nuestra parece que no está puesta, y bueno, lo que queremos es que todo el que quiera vaya y lo exponga, la invitación la hicimos a todas las categorías, incluso particularmente, pero si hay alguien que no recibió la invitación y ve esto, vaya a las 6 de la tarde del viernes, y se tome 2 o 3 horas para poner su auto, su moto, lo que sea de competición, y ojalá le sirva algo, y si no, por lo menos lo va a poder mostrar. Gracias por la invitación, la verdad que estamos bastante en contrarreloj, el auto en este momento está en Buenos Aires, en Hurlingham, estamos haciendo algunos ajustes en la instalación eléctrica, porque es un mix entre la instalación eléctrica de una motocicleta japonesa, y un auto de carreras, con lo que estamos trabajando, va a ser difícil que lleguemos, pero lo vamos a intentar, vamos a hacer lo imposible para poder ponerlo en la plaza de Rafael al viernes de la tarde. Y la trascendencia que tuvo mediáticamente en medios nacionales, en esta semana, la verdad que fue muy buena la movida. Sí, realmente sabíamos que tiene impacto, porque un auto hecho con reminiscencia de un Fiat 600, sin duda que cae simpático, cualquiera de nosotros tiene alguna historia de nuestra adolescencia a bordo de un Fiat 600, o el primer auto, o con el que conquistaste a tu novia, o con el que te llevó un tío, o alguna joda con amigos. Cualquiera de nosotros tiene una historia con un Fiat 600, y eso impactó muy fuerte, coincidió justo con que se inauguró el Museo del Fitito, en la localidad de Caseros, en el partido del 3 de Febrero, un museo fantástico, y nos invitaron, y nos llevamos, fue inesperado igualmente la llegada que tuvo, llegamos en redes sociales a más de 6 millones de personas, lo cual era totalmente inesperado. Ojalá podamos estar. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Dudas? Así que, ¿Hay duda si el producto de... de...